Vamos a describir algunas herramientas de color. Para ello desplegamos el menú colores y elegimos colorear. La herramienta colorear convierte la capa activa o la selección en una imagen en escala de grises vista a través de un cristal coloreado. Podemos cambiar mediante los deslizantes el tono a una gama de azules, marrones, verde, la saturación del color elegido, más saturado, menos saturado y la luminosidad, más luz, menos luz. Cuando tenemos la imagen como deseamos, hacemos clic en el botón aceptar. En nuestro caso vamos a cancelar para elegir en el menú colores la siguiente herramienta de color. Colores, brillo y contraste. Esta herramienta ajusta los niveles de brillo y contraste de la capa activa o la selección. El ajuste del brillo y contraste se puede hacer de dos formas. Utilizando estos deslizantes para aumentar o disminuir el brillo y este para aumentar o disminuir el contraste. También podemos, utilizando el botón izquierdo del ratón sobre la imagen, aumentar o disminuir el brillo y el contraste. Si se mueve el ratón verticalmente sobre la imagen, aumenta o disminuir el brillo. Si se mueve horizontalmente, aumenta o disminuir el contraste. Cancelamos. Desplegamos el menú colores. Seleccionamos la herramienta de color umbral que transforma la capa activa o la selección en una imagen en blanco y en negro. Nos puede servir para realzar una imagen blanco y negro, por ejemplo, un texto escaneado y modificamos los colores que se van a ver en blanco o se van a ver en negro mediante este deslizante. Cancelamos de nuevo. Desplegamos el menú colores y elegimos niveles. En los niveles, en canal, encontramos cinco valores. El valor que sirve para todos los colores, rojo para el canal rojo, el verde azul para dichos colores y el alfa, si la tiene, es para la transparencia. En este caso, esta imagen JPG no tiene transparencia. Se modifican los niveles haciendo clic en los triangulitos que hay en la parte inferior del histograma de niveles de entrada y en los niveles de salida procedemos de la misma forma. Cancelamos. Desplegamos ahora colores curvas. Esta herramienta permite el ajuste de la curva tonal de una imagen. Es quizás la herramienta más sofisticada para esta. En canal también encontramos varias opciones. Valor para luminosidad y contraste, rojo, verde y azul para la saturación y alfa si la imagen tiene canal alfa. En el gráfico, la curva se dibuja sobre una rejilla que va desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. La posición XY del ratón se muestra continuamente en la parte superior izquierda de esta rejilla. Y para modificar las curvas, hacemos clic en cualquier sitio de la rejilla y vamos creando nuevos nodos. Estos nodos podemos moverlos desplazándolos a un nuevo lugar de la rejilla. El nodo activo tiene el color negro, los demás nodos tienen el color blanco. Para seleccionar otro, hacemos clic sobre él y lo podemos modificar. Con respecto a los tipos de curva, hay dos. Este que estamos haciendo es el tipo de curva suave, aunque también podemos describir una curva en la rejilla utilizando el botón del ratón y realizando la curva a mano alzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!